En México, altos precios del gas licuado van a ser combatidos por el gobierno federal con el único objetivo de aliviar el bolsillo de gran parte de la población. Víctor Blasquez está en la capital azteca y nos cuenta cómo se va a lograr esto. Yo creo que desde los tiempos de Madero. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la alza del costo del gas LP con la creación del gas Bienestar. Se trata de una empresa que será operada por el Estado, encargada de generar y distribuir gas licuado a las familias mexicanas de menos recursos y a un precio más bajo que del que está en el mercado. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Además detalló que esta nueva empresa dependerá de Petróleos Mexicanos e iniciará operaciones en tres meses en la Ciudad de México, donde se han registrado los mayores incrementos en el costo del hidrocarburo, lo que da un respiro a los hogares mexicanos. Hay que ahora sí que fijarte muy bien lo que vas a consumir, o sea cuánto gas y pues estar bien al pendiente de todo, o sea. Sí, ya subió todo, todo está subiendo, nada baja, todo sube. Y es que el jefe del Ejecutivo reconoció que no ha podido cumplir su promesa de que no aumente el precio del gas, porque hay cinco empresas grandes que distribuyen en casi el 50% del país, lo que para algunos especialistas podría dar comienzo a un mercado ilegal. Vas a esconder ahí que realmente vas a poner un precio, los inversionistas, o en este caso los distribuidores de gas, van a decir, bueno, a ese precio no te vendo, va a haber un mercado negro que van a vender a otro precio. Sin duda de los más beneficiados son la población mexicana, y es que se calcula que en cuatro de cada diez familias alguien perdió el empleo, por lo que los ingresos ya no son los mismos, y muchos están en pobreza. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Gracias Víctor por este informe desde la Ciudad de México.